Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Adiquilar, pisar por encima del pie y el mar, es natural, en ella es natural. En tiempo de ruedas, en polva sonarí, Eloís, Eloís. Y cuentos llenos, yo seguiré siendo tu perro fiel. Más se oís, es rápida como la pólvora. Serpiente en el ver, siempre va bien. Donde quiera que va, la ponta nero sema está a punto de estallar. Pelillo no tocar, sus pechos gomados en hidrocliterina. Eloís, Eloís. Dolor en tus caricas y cuentos llenos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Mierda risa, amar de prisa, amar de pie. No sé por qué. Me ocultas algo, papá. Tu doble riesgo, correré. Me ha perdido. Me ha perdido. Me ha perdido. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Lo siento. Que me lo iba a decir Con tanta tibida Me mortificas sin piedad Y ya no puedo más Te miras luz de gas Sus pechos comados Y nitrocriterina El orillof El orillof Tantas noches como te desead Amor en tus caras Tantas veces quemo de fin Cuentos llenos Yo fui atrapado en mi propia piel ¡Vamos! ¡Vamos!